El canciller de Irán, Mohamed Yabad Sarif, se reunirá el jueves con su par ruso, Serguéi Lavrov, y el presidente, Vladimir Putin, en Moscú. Sarif llamó a la coalición regional y mundial para enfrentar el terrorismo contra el pueblo iraní. Sarif se reunió con el presidente libanés, Michel Suleiman, antes de encontrarse con el presidente del Parlamento. El funcionario también visitó el mausoleo de las víctimas del atentado a la embajada iraní en Beirut el año pasado.